Hay unos tipos aquí, hay unos tipos aquí, que andan buscando millonarias Hay unos tipos aquí, hay unos tipos aquí, que andan buscando millonarias Cuando ellos ven a una vieja, un diamante en el dedo, el uno le dice al otro, pica que es millonarias El uno le dice al otro, pica que es millonarias Pica tu, pico yo, pica que es millonarias Millón que tiene en los dedos, pica que es millonarias Pica tu, pico yo, pica que es millonarias Pero pica, 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 pica ahora pita que es millonarias Pica tu, pico yo, pica que es millonarias Esa viejita sin sentimiento, no afloja el cocimiento Pica tú, pico yo, pica que es millonaria Pica, pica, ahora que es millonaria Pica, pica tú, pico yo, pica que es millonaria Esa millonaria la unco yo Y si la encuentro Pica tú, pico yo, pica que es millonaria Pica, 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 pica son Para agradable bailar mi son Pica tú, pico yo, pica que es millonaria Esa vieja tiene un millon Pero no sale a bailar el son Por no gastar Pica tú, pico yo, pica que es millonaria Polongo, piripopo, eh Pica que es millonaria y baila mi son Pica tú, pico yo, pica que es millonaria Que dime mi viejita Así nomás Pica tú, pico yo, pica que es millonaria 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 Pica tú, pico yo Pica que es millonaria Esa vieja tiene un millón Pero no sabe dar el son por no gastar Pica tú, pico yo Pica que es millonaria Pica que es millonaria